Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos son los 5 flashes del desmarque. Gran victoria del Villarreal para consolidar su liderato en el grupo de la Europa League y lo hizo remontando frente al Caravac con los tantos del canterano Jeremy y el doblete de Paco Alcácer. La Real Sociedad se despista en Europa y pierde frente al Nápoles en el segundo partido de la fase de grupos de la Europa League. El gol de Politano privó a los Churi Urdines de sumar en esta segunda jornada. Granada y Pau de Salónica se repartieron los puntos en el segundo partido de la fase de grupos de la Europa League. Empataron a cero sin goles en un partido de pocas ocasiones, aunque la mejor noticia para el Granada es que consolida el liderato en su grupo. Buenas noticias para el FC Barcelona y Ronald Koeman, ya que desde la enfermería recupera a Marandre Ter Stegen. El alemán está de vuelta, ya trabaja con el grupo y ultima su fase de recuperación, ya que podría reaparecer en cuestión de días y no se descarta que incluso entre la convocatoria del próximo partido liguero. El nuevo tapete de San Mamés ya está listo, las tareas para el cambio de césped del Estadio del Conjunto Bilbaíno ya han concluido y se estrenarán el próximo 31 de octubre en el Encuentro Frente al Sevilla. Esto ha sido todo por el momento, más información en cada una de nuestras ediciones del Desmarque. ¡Gracias!